Han pasado tantos años Y en mi corazón y en mi mente Siguen los recuerdos De mi madre querida y amada Aún me embarga la tristeza Porque ahora que he regresado Solo encuentro las cuatro velas Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos A mi nada me importaba Pero me llegó una carneta Que mi madre aún estaba Ahí me vine como pude Para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acordara Solo ayer las cuatro velas Que ya mero sea apagada Madrecita yo te pido Que perdones mis errores Te rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Y tócale bonito como tú sabes Con sentimiento mi viejo El mero jefe del trombón de tierra caliente Cuando yo tenía a mi madre Que orgulloso me pasaba Que orgulloso me bastaba Nunca pensé que el destino Algún día me lo quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita yo te pido Que perdones mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones 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 Gracias por ver el video.